Pero si lo tuyo son los fierros, palabras limpias, el Bosque de Aragón cuenta con áreas de gimnasio al aire libre. Si bien es cierto que los aparatos son muy básicos, son de gran ayuda para quienes buscan comenzar una vida saludable y hacer ejercicio. No olviden hacer su calentamiento previo, como nos ha enseñado el buen Fernando en sus videos de defensa personal. Para los pequeños de la casa, también hay un espacio dentro del Bosque de San Juan de Aragón, con una gran zona de juegos infantiles que integra resbaladillas, toboganes, redes y todas esas cosas que nosotros no tuvimos de niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima.